Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Viene desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Vuelan el aire libre y a todo el mundo por de cara Sexy hechiza el ritmo y con tu cadera lo moverás Baila y sigue mis pasos que es nuestra forma de libertad Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde el Caribe, tierras de playas y de calor Donde la gente guapa cautiva el cuerpo y el corazón Viene desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Siente este movimiento que a todo el mundo por de cara Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde Jamaica y es este ritmo que baila bien en el Caribe De su playa sin llamar sangre de los fuegos se transforma en el ritmo Ritmo de la gente que sufre y sigue sin anticanta Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Aeo Ritmo Loco 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 Aeo Ritmo Loco